Nos encontramos en pleno centro de Bolsón, específicamente en Perito, Moreno y Roca, con un grupo de paseanderos aquí en el centro. Contame tu nombre. Amanda. Amanda, ¿cuántos años? Ocho. Ocho, ¿de qué escuela? Dos setenta. De la escuela dos setenta, ¿de qué grado? Segundo. Bueno, y a ver, tu nombre y tu apellido. Paulina, dije como Ibarz. Paulina, contame qué andan haciendo por el centro. Estamos paseando para recorrer los barrios de nuestra escuela, o sea, que tenemos que ver para aprender un poco más sobre el pueblo. Y además están pintando y poniendo nombres a las calles en un mapa. Sí, en un mapa que la señora nos imprimió para que pongamos y podamos ver y escribir todo lo que estamos yendo, doblando y yendo. ¿Todavía les queda un ratito más de paseo? Sí, un rato más porque nos faltan algunas calles más que vimos en el mapa. Bien, contame tu nombre. Donato. Donato, ¿y qué te parece el paseo? Bueno. ¿Te parece buena la idea de poner los nombres a las calles, en el mapa? Sí. ¿Sí? ¿Y qué más van marcando? La... La plaza, ¿marcaron? La plaza, la ruta. La ruta, ¿y qué más? Y todas las nombres, y las avenidas. Y las avenidas, muy bien. ¿Y la gente qué dice cuando los ve? Nada. Nada, pero ¿le llama la atención que anden todos paseando? Sí. Y anotando, además. Sí. Decime tu nombre. Leo. Leo, ¿qué te parece el paseo? Lindo. Lindo, y les tocó lindo día, además. Sí. Bien, ¿y cómo termina el paseo? A ver, contanos. Termino hoy año y hacemos la tarea. Bien, la seño no quiere hablar, pero vamos a decir, ¿cómo se llama la seño? Silvia. Silvia. Silvia es la seño que los sacó a conocer cómo se dibuja o cómo se ubica en un mapa. Eso es lo que han salido a hacer. Solo los hace escribir. Solo los hace escribir. ¿Pero se van a orientar en un mapa la próxima vez que lo vean? Sí. Nosotros estamos trabajando. Aparte, la seño nos dio un plano del bolsón, que tiene más o menos dos planos, pero solo que en una parte está mal y en otra parte está bien. Y ustedes están tratando de hacer uno que esté bien. Pero de un lado se ve más alto y del otro más bajo. Pero del más bajo se ve mejor. Bien, entonces le vamos a decir gracias a la señorita seño que nos sacó a pasear. Sí. Gracias, seño. Sí.